Quiero presentarles al nuevo presidente que ha decidido la Junta Directiva de la Empresa Agua Azul, José William Peña. Hoy vamos a conocer, vamos a mirar las perspectivas y qué tiene él para el municipio de Montelíbano. Primero darle las gracias a Dios por permitirnos estar acá, a ustedes por acompañarnos en este día. El día de ayer la Junta Directiva de Agua Azul tomó la decisión de nombrarme como nuevo gerente de la empresa Agua Azul, S.A.S.E.P., un gran reto que asumo con gran responsabilidad, con gran compromiso para poder sacar esta empresa adelante, para que a los montelibaneses se les brinde un servicio de alcantarillado y acuaducto de una manera adecuada y que tengamos en Montelíbano ese servicio que tanto merecemos y esa cobertura del 100% a cada uno de los montelibaneses. Bueno, entendemos en este caso que usted apenas asume las riendas de esta entidad. ¿Cuál es la visión con la que usted llega a esta empresa? Lo primero que tenemos que hacer es sobrellevar, sobrepasar esa crisis financiera que actualmente tiene la empresa. Es el primer paso que debemos hacer. ¿Cómo logramos eso? Haciendo unas acciones óptimas con los menores recursos posibles, manteniendo, mejorando, manteniendo y mejorando la calidad que debemos actual del servicio. Hay que hacer unos esfuerzos grandes para poder mantener un servicio óptimo en el municipio. Veo a Jaguazul en dos años ya teniendo una cobertura mayor en el municipio, teniendo un agua de mejor calidad, teniendo ese tratamiento a las aguas residuales y que seamos más amigables con el ambiente. Y que podamos brindar un agua óptima a los montelibaneses. Usted habla de crisis financiera. ¿En qué está representada esta crisis? ¿Tiene alguna deuda muy grande en Jaguazul? Apenas estoy recibiendo, pero lo que se ha observado y analizado con los estados financieros de la empresa es que no está en las mejores condiciones. Malos manejos anteriores, pero hay que sobrellevar eso. La empresa es capaz de salir adelante y sobrellevar y sobrepasar esta crisis. Usted recibió dos años para lograr un objetivo muy importante para los montelibaneses. Y es que el agua en realidad sea potable porque se vienen presentando muchas quejas en el tema del servicio de agua potable. Y otra parte, ¿tiene visión de un alcantarillado rural en línea con la empresa? Sí, para todo eso se va a trabajar. La idea es buscar apoyo de parte del gobierno nacional, municipal, para poder ampliar esta red. No solamente la red urbana, que no estamos al 100%, también en la zona rural poder llegar y prestar ese servicio. ¿Qué opinas sobre el incremento de los servicios? ¿No se van a incrementar los servicios en el municipio de Monterío, como ya se comete, en algunos sectores? No, hasta el momento no. Solamente se incrementa lo que dice la ley, pero hasta el momento no va a haber ningún tipo de incremento en los servicios. ¿En qué se basa la junta de empresas aguas? ¿Para elegirlo usted como gerente de esta gran red? Bueno, yo soy ingeniero de producción. Tengo una especialización en gerencia. En el sector privado me desempeñé en el año 2015 como independiente y como gerente de una empresa de construcción. Estuve en el sector público los cuatro años pasados como diputado de Córdoba. Me siento una persona preparada para afrontar este reto y, sobre todo, tengo las ganas de trabajar por mi municipio y porque esta empresa salga adelante y los montelibaneses tengan ese servicio que se merecen. A ver, gerente, los barrios del sur siempre han sido afectados con el servicio de agua. ¿Tiene usted alguna visión para estos sectores que son vulnerables del municipio? Sí, es un reto que ese 100% de la cobertura lo tengamos legalmente. Actualmente hay unas conexiones que no son, digamos, legales. Eso está afectando también el servicio prestado hacia la comunidad. Eso es ampliando las redes legales, ampliando, mejorando la planta de tratamiento que tenemos. Podemos lograr ese servicio más eficiente. Generalmente, el mercado del sur y el mercado del norte son dos centrales de abasto importantes y están en completo abandono. ¿Qué se piensa hacer con estos dos? Ponerle cariño y sentido de pertenencia a los mercados. Mercado del norte toda la vida ha existido y no es posible que esté en las condiciones en que está total desorden, total abandono. Entonces, la idea es trabajar para... Es un servicio también que se le presta a la comunidad y debe estar en dos óptimas condiciones de salubridad y de imagen para todos los montelibanes y los visitantes. Porque ahí no solamente compran los de acá, de nuestro municipio, sino que viene mucha gente de otros municipios a comprar. Señor presidente, usted viene de la luna departamental. Allá, no sé, el concepto a veces es que no se trabaja por los beneficios del municipio. ¿Cómo haría usted para que ese interés vuelva a estos municipios que verdaderamente están esperando esas oportunidades? Desafortunadamente, mi trabajo como montelibanés sí lo hice en la Duma. Yo fui parte de la Comisión para el Plan de Desarrollo. Cuando se estaba formulando ese dicho, el San Jorge no lo tenían en cuenta y mucho menos Montelíbano. La inversión que tenían proyectado en ese Plan de Desarrollo era mínima. Junto a mi compañero José Nader y mi persona, hicimos puja e incluimos otras propuestas para el San Jorge, incluyendo Montelíbano, obviamente, y se pudo lograr. Desafortunadamente, el gobernador no cumplió, digamos, ese Plan de Desarrollo hacia nuestra región, pero nosotros hicimos nuestro trabajo como diputados. Sí, precisamente vengo de allá, en la planta de tratamiento y en la planta de captación. En estos momentos, el nivel del río es adecuado para suministrar el líquido vital que es el agua, pero si continúa el verano, como se tiene pronosticado, hay que hacer ciertos trabajos, pero haciendo esto se puede lograr y garantizar el servicio para los Montelíbano. Hay dos aspectos fundamentales, que es el agua potable y el alcantarillado, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué otros aspectos ve usted a futuro que se pueden trabajar con base a la empresa Aguasú? En estos momentos, también tenemos el tema de la planta de sacrificio de red que no está funcionando en estos momentos. Hay que ponerla funcionando, hay que ponerla en marcha nuevamente y buscar esa certificación que no sea solamente para reces, sino para especies menores. Esto garantizará una mayor calidad de producto, más saludable al usuario final, al consumidor final. Aguasú es una empresa que puede crecer y también, como tiene experiencia, es posible que se expanda a otros municipios. Entonces, pero lo primero es organizar la casa, organizar y mejorar esos estados financieros que tenemos actualmente. He estado precisamente en las instalaciones de la terminal de transporte, que también está en condiciones pésivas. ¿Cuál es el plan que tiene para esta terminal? La terminal es un plan de choque. Hay medidas que hay que hacer de forma urgente, ya trabajando de la mano con el secretario de gobierno, de planeación, de tránsito, el inspector de policía, porque hay un desorden total. La parte de los vehículos están afuera, invadiendo el espacio público, deberían estar dentro. Muchos de los locales están vacíos porque las personas ya no ingresan a la terminal, sino que, como consiguen transporte por fuera, no consumen acá nada. Entonces hay que incentivar esto, embellecerlo, estar muy descuidados, muy sucios. Entonces, es de las medidas que hay que tomar para la terminal. Porque vuelva a ser esa terminal de hace cinco o seis años. A mí se acercaban mucho, a mí se acercaban muchos trabajadores de la empresa Samaan Station, con muchas quejas de la administración patada por no tener. Don de gente, quien antes era el gerente de Jaguazul. El mal manejo, tanto de uniformes, o sea, no era una empresa que se veía bonita, presentable ante las demás empresas. ¿Qué seguridad le va a generar este nuevo gerente a esos trabajadores que esperan y tenían miedo de saber quién era la nueva figura como gerente de la empresa Jaguazul que tuviera don de gente? ¿Qué seguridad le da usted a esos empleados? Bueno, yo no puedo responder por administraciones pasadas, yo respondo por lo mío. Uno tiene que ser responsable y respetuoso, no son empleados, son colaboradores, porque cada persona es un enlabón en la cadena que hace que esto funcione. Entonces, creo que basándose en eso, en el respeto y en el buen trato hacia los empleados, se puede llegar lejos y lograr los resultados que esperamos de esas personas. Otro de los lugares administrados por Jaguazul y que hoy en día está en completo abandono, prácticamente en desuso, es la planta de beneficio, maradero municipal. ¿Qué se piensa hacer con esta planta de beneficio? Aguazul tomará la rienda nuevamente de la planta, optimizando los procesos, mejorando temas de salubridad, de aseo y como dije anteriormente, buscando esa certificación para especies menores, porcinos, caprinos. Y de esta forma, la carne que se venda, que se suministre en nuestro municipio o en los alrededores, tenga el 100% de calidad y apta para el consumo humano. En estas calles, ¿podría decir más o menos en cuántos meses, semanas, la comunidad empezaría a ver resultados de todo eso? Es decir, cambios en el mercado, cambios en la planta de beneficio, cambios aquí en las instalaciones de la terminal. Hay otra problemática y es que cuando hacen las intervenciones por parte de Jaguazul, en muchas ocasiones rompen el concreto y después eso queda el hueco ahí. ¿Cuándo se pueden ver de pronto esas mejoras que usted está planteando y con las que usted llega a este lugar? Sí, estamos recibiendo, estoy conociendo la empresa en todos sus enlabones para ya poder tomar, hacer un diagnóstico y poder tomar las medidas correctivas. Tiempo exacto, no te puedo decir, pero sí que lo más pronto posible que podamos empezar a hacer esos cambios, se van a empezar a implementar. Primero hay que hacer unos cambios, digamos, internos para poder mejorar el servicio y ahí sí poder brindarle a Monterío un mejor servicio. En algún momento, Jaguazul en administraciones anteriores manejó directamente las canchas sintéticas, incluso tuvo un torneo que se llamó Jaguazul. ¿Estaría interesado, Jaguazul, en retomar este tema de responsabilidad social y de alguna manera tendría algo que ver nuevamente con las canchas o esto está descentralizado? La responsabilidad social la va a ver plenamente, con plenamente seguridad porque ese es el futuro y ese es donde hay que llegar. Pero el tema de las canchas, tengo entendido que lo va a manejar el INCREP. Jaguazul solamente va a manejar la terminal, los dos mercados y la planta de beneficio. Bueno, por último, ¿cuál es ese mensaje de tranquilidad para los desastres? En Montelíbano, con respecto a que sí se les va a cumplir y se va a llevar a Tabo todo lo que se tiene faltado para este periodo. Tenemos un compromiso grande con Montelíbano, tenemos el apoyo de nuestro alcalde Gabriel Calle, que es una persona que ya demostró en su periodo pasado que le duele Montelíbano, que quiere un bien para este municipio. Y vamos a trabajar de la mano con él, vamos a trabajar de la mano con el gobierno nacional para gestionar esos recursos necesarios y mejorar la calidad de vida de los montelíbanes. Es un compromiso que tengo político y personal, porque yo soy de Montelíbano y me duele mi pueblo y quiero lo mejor para él.